Madison Anderson reveló la salida de su nuevo sencillo, Ben y C mío. La modelo puertorriqueña Madison Anderson ha recibido varias oportunidades, desde su triunfo en la Casa de los Famosos Tres, las que ha abrazado con empeño y dedicación. Primero como presentadora de televisión en el programa En Casa con Telemundo, y luego la conducción de la alfombra roja de premios Tu Música Urbano, así como su participación en múltiples revistas. Estos son solo ejemplos de los proyectos que la han mantenido ocupada. En estos días la Miss Universo Puerto Rico 2019 compartió con sus seguidores el lanzamiento oficial de su sencillo, en español Ben y C mío, una noticia que fue celebrada por sus seguidores de las redes sociales. La joven famosa expresó, Mi nuevo sencillo, usado como banda sonora en algunos episodios de la nueva serie. Ella está disponible en Amazon y en todas las plataformas digitales. Haz clic en el enlace de mi biografía para descargar la música, invitó Madison. Entre los fanáticos de la exreina de belleza se destaca un rostro conocido. Se trata de su pareja sentimental, el actor y tercer finalista del reality show de Telemundo, Pepe Gámez. Madison aseguró, Estoy sumamente contenta, emocionada y agradecida de ser parte de esta experiencia musical. Este es el principio de muchas cosas buenas que estoy trabajando para desarrollarme como cantante, Las puertas se siguen abriendo y esta es una de ellas. Yo sé que esta industria requiere tiempo y es muy sacrificada, pero estoy dispuesta a asumir todo lo necesario por ofrecer mi talento, agregó.